Irán cuatro de a caballo Se escondieron por ahí Pancho era de aquellos cuatro El más feliz sanjinario Fue una vez más con cura Cuando rezaba un rosario Y Mariano por su gusto Cuantos pueblos se encendió Y para estar más contento Los trenes de escarrilón Irán cuatro de a caballo De aquel real del Mapimí Y como eran muy felones Se escondieron por ahí A Guillermo le gustaba El robarse a las doncellas Ofreciéndole la gloria Con la luna y las estrellas Y nos faltaba Felipe Un bandido muy sagal Que soñaba con el golpe Robarse la catedral Irán cuatro de a caballo De aquel real del Mapimí Huyendo de la cordada Se escondieron por ahí Mariano, allá viene el tren Lo vas a descarrilar Francisco, déjese cura No lo vayas a matar Ten compasión ya, Guillermo De esa joven mil final Donde la escondes Felipe Si te robas catedral Irán cuatro de a caballo De aquel real del Mapimí Dios los haya perdonado Pues los mataron a él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!